hola bienvenido a mi canal hoy les traemos un nuevo vídeo donde estaremos limpiando las micas de un acelerado del año 2000 si eres nuevo en mi canal que no se te olvide suscribirte darle like dejar un comentario que te pareció este vídeo y de qué otro vídeo te gustaría ver de qué carros como podemos ver aquí la mica pues está totalmente amarilla ya con los años que tiene pero que viene siendo el uso diario y tanto tiempo estar parada en el sol miren cómo está de amarilla ahorita le vamos a ir diciendo paso a paso que elija usar para que quede de la mejor manera de lo mejor limpio que se pueda miren cómo quedó aquí con la lija de grano 320 es la primera pasada con la lija de este grano miren cómo ya se mira pues blanca ya se le quitó todo amarillo aquí ya tú tiene la lija con el grano 400 ya de aquí pues lo que tratamos de hacer es quitarle la rayadura de la lija anterior y cada lija es irle quitando esas rayaduras que le dejan la lija más áspera aquí como podemos ver la lija de granos pimientos y aquí ya ya se mira mucho mejor miren cómo podemos observar aquí está la pasada con la lija de granos 600 y cómo se puede ver ya se mira hacia la parte interna del foco si aún no me sigues te estaré dejando mis redes sociales al final de este vídeo miren aquí tenemos la lija de granos milla miren cómo podemos observar ya cómo se mira mucho más limpia mucho más como si fuera nueva aquí ya tenemos la lija de grano 2000 miren cómo se puede observar ya mucho más limpia todavía ya lo que queda pues ya no es nada y pues aquí está la última lija de grano 3000 miren aquí la pasada esta pues ya ya quedó lista miren ya lo que lo que continúa pues es darle la pasada con polish y con cera para darle el acabado que queremos y que tenga miren cómo quedó con el polish miren quedó muy reluciente como lo les había comentado estaría dejando las redes sociales al final de este vídeo para que me sigan para que me apoyen para que compartan y que no se les olvide dejar un comentario y que les pareció este vídeo este sería el final quede muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y